Música Decidí desde niño que yo no te sería pobre Siempre fui firmemente de mis libres Digo el juvento de mi camino y me fui a California Donde empecé a chandear con la moda Hice socios y varios negocios Allí es donde comienza la historia Se acababa el recurso con Camus, Salín y Búsqueda Allí en México pude encontrarle Varias libres y un avión robado cuando me agarraron La libre y me eché por un rato Como perros me andaban buscando Levanta y con un par de años Se me fue una persona importante Lo voy a olvidar de la Un amor que no pudo esperanzar Me visité ayer con mis padres Cuando los extrañaba Pero Carlos se lo iba a que llamar A gente senador de la plaza Por primera vez me agarraba La presión fue para aviones La escuela cambiaron las cosas Ahora los dios eran de poca Me impliqué con la gente de arriba y me fui por Colombia Con Pabrito, Escobar y la pura Tuve mucho poder, respeto Y me invité el cielo Las traiciones, tendencias, sobraron y caí de nuevo En día de mi cumpleaños creyeron Después de que salir ya solo importaba Mi princesa Mi pasada, mi tiempo de irán La bomba ya la cierra en la escuela Y las pelis tan solo congelar Tengo unos pendientitos y los vamos a Cali por ella Que eso le prometí a mi princesa Me encuentro con viejos amigos Faltando un talento En Cali te da tu materia Sesenta años, mi última sentencia Es verdad, americano ¡Aplausos, aplausos!